Atención a los titulares, vengan aquí a Candela Pura, vengan a Candela RD, vengan, vengan, que ustedes van a tener titulares, buenos días generales a Candela Pura. Buenos días, para mí es una distinción, un placer, un honor estar con ustedes. A través de los amigos, Josué y Robinson, que los felicito, a José y a esa bella dama que tiene ese traje que parece una princesa. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Y si usted la ve en Ginelo Grande. Dios mío. No, yo no llego a estar en esta mujer. Yo me he cansado de que me queden así. Me gusta la mujer vestida con un vestido largo. Se ve respeto. Y se ve respeto. Entonces, a todo el pueblo de Santiago, que yo, el único anhelo mío es vivir en Santiago. ¡Wow! Estable aquí. Algún día será, pero yo no sé cuándo. Cuando tenga la facultad de que me entre un caso, que yo pueda recuperar dinero, voy a comprar un apartamentico, una cosa del otro mundo, para yo vivir en esta ciudad. Me encanta Santiago. Además, Santiago es histórico. La historia de Santiago, hay que conocerla. Increíble. Sí, sí, sí. Pero estamos aquí para batir el cobre hoy. General, usted ha sido de tendencia en estos días. ¿En qué, mío? Usted ha dado unas declaraciones ahí de unos presos. Hay cuestiones raras. ¿Qué es lo que está pasando? Pero vea, casi tan temprano. Esos son hombres dominicanos, lo que tú estás diciendo, presos. Tanto lo que estaban y lo que... Privado de libertad. Privado de libertad. Para mí, me siento exhorto, conmovido, no conternado, como es el presidente. Pero también quiero saludar al dueño de esta planta, que se llama Rubén Polanco, el próximo alcalde de... Para él, saludo y lo felicito también por todo lo que está haciendo, el esfuerzo. Pero volviendo a tu pregunta. Bueno, yo lo que creo que hay que decir, la verdad, lamentablemente, la Procuraduría General de la República puso un nuevo bolavetruz, seleccionando a Jenny Berenice, que es de Santiago de aquí, que ha ocultado informaciones, que ha cometido omisiones. Ella está muy cargada de expediente, yo lo entiendo. Pero debió delegar eso a otra persona. Porque sucede bien a ser que hay datos que nosotros, de entrada, de que vino el caso, desde el primer día, no están de acuerdo con una investigación sólida. ¿A cuál caso usted se refiere? Al de David de los Santos. Ok. El muchacho de 24 añitos que fue asesinado brutalmente, vilmente, dentro de una cárcel dominicana en pleo de un siglo XXI. Ese es el de Cienfuegos, ¿verdad? No, no, el chico de Agoramol. El chico de Agoramol. Miren, antes de pasarle la pregunta a mis compañeros. No, no, perdón. Sí, 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 porque es por ahí mismo que vamos. No, pero yo lo quiero... ¿Qué pasó ahí? No, no, espérense. Ese es general. Yo le quiero decir a ustedes que se sientan libres, a pesar de la amistad que hay, se sientan libres públicamente, de hacerme cualquier pregunta que ustedes deseen. Y nosotros, responsablemente, con firmeza, la vamos a contestar para que Santiago, para que el país se entere de lo que se cometió ahí. Y voy a dar una premisa que no la daban a la capital, pero no ahora. No la voy a dar, no la voy a dar a la final, para que ustedes sepan lo que se va a batir ahora, porque nosotros vamos a batir el cobre en ese... Es más, la voy a dar ahora. Atención, Candela, atención, atención, Candela Pura, atención, Candela RD, vengan aquí los medios. General, privicia. El viernes, hoy me entré en el expediente, entero, completo. Yo soy abogado, ya formalizado, de unos de los inculpados, que lo han utilizado como golejilla india en ese caso. ¿Cómo? Estoy hablando del Capitán Rodríguez, de la policía, que era el que estaba encargado del destacamento. Ya yo hablé con él, ya yo tengo datos, ¿eh? Bueno, ya yo tengo datos. Y yo voy a pedir que a Jenny Berenice, como a ella le gusta debatir, y yo no soy Huilda, yo soy Percival, y yo quisiera que ella esté ahí, porque todas las misiones que ella se hizo, comenzando, pueblo dominicano, es una investigación ya en siglo XXI. La policía es lo primero que toma para descubrir un crimen. ¿Usted sabe qué? El celular. En cualquier investigación. Y yo le voy a decir a Jenny Berenice, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está el bulto de él? Que lo depositaron en la sirena, la primera planta de Agoramor. Ese bulto, lógicamente, ya lo sacaron de él, me imagino, pero ¿quién lo sacó? ¿Quién fue y lo sacó? Eso está grabado en una cámara. Y ese video, no aparece en sí. ¿Le borramos el video a la general? No, 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 no. Entiéndame. Él andaba con bulto. Ajá. Él depositó el bulto en la planta donde está la sirena. Entonces, ahí hay cámaras. ¿Quién fue? El que fue y resultó el video. Él no. El bulto. El bulto. Después, ¿quién borró ese video? Ay, mamacita. Vamos a hablar claro, ¿eh? Ajá. Es una investigación. ¿Ustedes son investigadores? General, yo soy investigador. Escúcheme que yo escuché algo que usted dijo y yo quiero refrendar lo que va a pasar en ese match. Usted dijo que usted quería que Jenny Berenice estuviera en el juicio para que ella debata con usted. No, en pleno, 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 en pleno. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de esos militares o alguno de los ocupados tiene un cañón del PLD? Porque tiene un cañón del PLD y ella se va a subir de una vez. De una vez, si es del PLD, ella se va a poner ahí arriba y se va a poner abajo. Yo voy a politizar el tema. Pero, pero si usted no lo va a ver ahí nada. Si no es del PLD, ella no va para allá. Bueno, entonces yo le voy a decir para volver y no politizar este caso. Así mismo, General. Porque debemos ir y no politizarla a ella tampoco. Yo no vengo con eso. Hay datos que yo tengo. Y como yo hice una maestría, repito, Jenny, yo hice una maestría en investigación en la Universidad Vasca de España. Y duré 45 años en la guardia. Y sé cómo se bate el cobre y cómo se esconden las cosas. Entonces, en este caso particular, que ha sonado tanto, por el abuso brutal, porque un joven de 24 años tenía una preferencia genital de LGBT, LGBT, ¿no es? LGBT, sí. Eso no es... Eso no es delito. Entonces lo asesinaron. Pero además, parece que los maricones no tienen derecho a la vida en este país. General, ¿quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó? ¿Qué buena pregunta? Excelente pregunta. Yo te pregunto a ti. Si tú me introduces a un individuo preso, lo tiene, y lo entra a una cárcel posado detrás, además de los barrotes posados detrás, yo quiero en qué país del mundo estamos. Porque ya un reo detrás de los barrotes tú no lo puedes posar, como lo posaron a él. Y dice un jurista muy allegado a la policía que ahora asume el caso, en una defensa, que en Estados Unidos lo posan en los pies, lo posan en la cintura, lo posan en la mano, dice él. Sí, pero lo posan fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel no hay, en Estados Unidos, nadie lo posan dentro. Al contrario, cuando lo van a sacar de la cárcel, tiene que poner y sacar la mano para posarlo fuera, entonces ahí le abren la celda para que salga de la cárcel. Porque yo no conozco en Estados Unidos eso. Inclusive, las celdas en Estados Unidos, distinguido jurista, muy conocido, y potentoso, pero viene de la churma, desde una vez que crecen, y consiguen casos, y se hacen ricos, se olvida su origen donde vienen. Entonces yo le digo a él, particularmente, voy a recibir el nombre. No merece que yo lo mencione aquí, porque yo conozco. Entonces, señor, ¿cómo te va a decir que reposado, que si yo qué, que en la guerra de, entonces comience con la guerra de Ucrania. Pero ¿quién lo mató? No, no, espérate, la guerra de Ucrania, que el botón lo tiene Putin, y lo tiene, por decir, Zelensky, yo le digo, yo no sabía que Ucrania tenía armas nucleares, porque no tiene armas nucleares, porque si tuviera armas nucleares, se estuviera hablando de otra cosa ahora. Entonces, en esos casos, ¿quién lo mató? La pregunta tuya, vuelvo al tema. Que me digan ellos que quién lo mató, eso es lo que yo quiero saber. Porque parece que hay una conspiración desde el inicio que se llevó a cabo todo el proceso. La contaminación, tiene berenice, está la orden de Lidia en ese caso particular. Y este caso, tiene que dar un ejemplo para que no suceda más. Porque si lo dejamos así, Jenny Berenice, Doña Miriam, va a seguir ocurriendo. Ocurriendo. Muerte. Son tres individuos un mes. Muerte. Pacha Producción. General, los otros días nosotros sacamos vía llamada al abogado Cándido Simón. Y él dijo, en esta plataforma, vía telefónica, que se estaban conduciendo un putuntote, un grande en ese caso. Pero él tenía que decir quién era. ¿Por qué no lo dice? Él no quiso decirlo. Ah, no. Pero tú, ¿sé por qué? Entonces no habla de tutuntote. ¿Se está escuchando un grande ahí? Mira, es dos tutuntotes. Vamos a la condena. Atención Candela Pura. Güey, me dijo sube, que todo está perdiendo. Ustedes saben, que Agoramor es un joint venture. O sea, se unieron empresarios para construir esa plaza. Hay dos. Uno es, vamos arriba a generar, sin miedo. No, no es sin miedo. No, espérate, no. Tranquilo. Ellos no estaban acusados. Ellos no estaban acusados ni nada de eso. Pero soy el dueño de esa plaza. Y ahí fue que comenzó el crimen. Claro. Que lo arrestaron, lo secuestraron sin una acusación. Y no podía hacer eso. Y hay un encargado que es el jefe de la seguridad de Agoramor, que es el coronel Pichirir. Voy a hablar con nombre hoy. Ok. Que lo voy a querer en el juicio. En la medida de cohesión el viernes. Lo voy a pedir oigan bien. Amadeo Barleta. No te suena ese hombre. Un hombre que tenía negocio aquí. Vino aquí en el 1920. Deban de mi fuente. Voy a hablar de historia. Ese hombre vino aquí en el 1920. Era negociante. Era italiano. De la mafia, de la cosa nuestra, parece. ¿Vale? Entonces, Trujillo le dijo a él que le vendiera la tabacalera. No quiso. Trujillo lo metió preso. Benito Mausolini en Italia le dijo a Trujillo que le soltara ese hombre. Que si en tres días no lo soltaba, iba a bombardear el puerto de Santo Domingo, iba a bombardear con tres fragatas que venían aquí. Oigan bien lo que pasó, en ese entonces. Ese señor era el dueño de General Motors aquí en el país. estoy diciendo los nombres. Pero él, la hija tuvo un muchacho que se llama Miguel Barleta. Es el dueño del 50% de Agoramor. Miguel Barleta. El otro dueño que tiene los otros 50 se llama González Cuadra. No le suena a ustedes. Oiga bien. Nombre de la familia más rico de este país. No, el dueño de todo el supermercado nacional del país. Pero usted le dio la igualdad de la cadena, no menciona la cadena de los supermercados. No, pero Dios, que me desmientan. Porque yo tuve un caso que me dejaron los videos. Un caso con Hernández Peero y yo pedí los videos cuando no me lo dieron en el supermercado nacional. Ustedes no se acuerdan. Sí, sabemos de ese caso. De ese caso. Ah, bueno. Entonces, ese señor es político también ahora. Le dieron la barquita, la construcción de teleférico. Ahora le va a dar Luis Abinader también el metro del 9 hasta Val Carrizo. Ustedes hablando con nombre. 13 kilómetros. 64 millones de dólares. Sin embargo, en Panamá, en España, 13 kilómetros. ¿Ustedes saben cuánto vale? 24 millones de dólares. Aquí está 64. Bebe de mi fuente. Para echar a la otra pregunta. Entonces, general, esa gente, usted lo va a citar. No, lo voy a pedir. Yo no voy a pedir. El juez es el que tiene que decir de negar, no, que no es. ¿Ve? Como testigo. Yo quisiera que estuvieran ahí. Tenía David de los Santos problemas mentales, como quieren decir. Mira, yo hablé con un refutado innegable, hombre serio, César Mella, el domingo, en la actividad que tuvimos con Guido en el Mauricio Valls. Y nosotros estamos al lado y hablamos muchísimo de ese caso. Y con la experiencia que él tiene como profesional de la medicina, le pregunté qué era lo que estaba pasando con ese muchacho en determinado momento que divagó y yo le decía que era la presión psicológica que él estaba sometido dentro de una cárcel y dentro, fuera de la cárcel también porque se le hizo presión a él. Pero, ¿qué es lo que hay en ese caso particular? Bueno, él era masajista de mucha gente dinerada en este país. Él era masajista de muchas mujeres también. Él era homosexual. Delvin. David Rosario. ¿Eso no es delito? No. Esto es un delito y todo el mundo, no, pero ven acá, ah, pero él, el carrizo, él no es BGLT porque a la gente pobre que son maricones, se le dice que son maricones, pero si son ricos, se le dice que es gay. No, vamos a hablar como es la vaina. Este país está podrido, este sistema corrupto, perverso que nosotros tenemos. Y entonces, y le digan todo a la policía, ¿la policía? ¿Qué es la policía? No me diga que toda la vaina es la policía. Coño, pero ustedes son unos falsos porque lo primero que hay, aquí, el corrupto más grande está en el Senado donde en la Cámara de Diputados, coño, ay, entonces la policía, Josué Brito, vamos a ver. Mi general, yo veo que los ánimos suyos con ese tema de ese joven, que realmente ha sido una consternación general de todo el país con relación a lo que le ocurrió a ese joven, el manejo que se ha tenido con ese tema ha sido un manejo de protección a alguien, ese alguien general, usted que está ya embuido en ese tema, embuido en la situación de lo que está ocurriendo, le pregunto yo, ¿se tiene idea de quiénes son los actores principales los que articularon ese plan para sesgarle la vida a este joven que era masajista, llevó un bulto, según lo que usted decía, por encima de eso se perdió el bulto, se perdió el video, él le daba masaje a muchos hombres, pero el hombre es homosexual, yo quizá por ser tan inteligente, a veces comienzo a lucubrar y mi cerebro comienza a enviar ciertas señales, ¿no será alguien que le daba masaje y que él le amenazaba y iba a decir que se tenían cariño? Yo lo que creo más que otra cosa, que ese celular había muchas fotos comprometedoras y hombre en 21. Hay que ponerle la ambulancia. Repito, hombre en 21. Entonces hablo con una mujer o un hombre se pone en 20 uñas como es, ¿no me entienden? Sí. Sí, sí, sí. Porque hay que, en 20 uñas una cosa, mire, y parece que había un hombre en ese celular con esa condición y también había un chantaje. de parte de David. Yo no sé de quién. Había una investigación abierta y él estaba exigiendo, la familia dice que él tuvo cuatro días, el pobre muchacho, 24 años, y yo hablé con César Meyer y le dije, perdón, Perci, era robusto. Mire, ese muchacho, yo lo vi haciendo ejercicio, y levanta pesa y la pone ahí en los dos brazos de 150 libras. Yo lo que le digo a los abusadores que lo mataron, porque yo estoy seguro que si tuviera la mano suelta, no, no, esposado adelante, los tres muertos esos se los come vivo. A los jefes que los mandaron a matar se los come vivo. Al coronel Frías yo los voy a querer ¿por qué? O, porque en un momento determinado yo quiero saber quién fue el que firmó que se burlaba de él, de él detrás de los barrotes. ¿De quién fue el que soltó ese video? ¿Ustedes lo han visto el video? Sí. Donde se burla. Sí, se burla de él. Muy fuerte. Yo quisiera saber si es el coronel que lo hizo. Muy fuerte ese video. Y Lenia Santos. Está vivo, estaba vivo y hablaba, lógicamente, la gente dice que debería. señores, era la presión psicológica de un preso sin ayuda y emocionalmente fuerte pero quizás en la mente íntegramente no tenía la interesa para afrontar la situación que estaba llevando y por eso divagaba y hablaba cosas. Hablaba cosas en palabras porque él habla de la mujer que lo tiene preso y que nadie y que si ella viene me suelta estaba refiriendo a quién a una mujer que él le habló y discutió y fue la mensajera que trajo y la que se apareció en Agoramor con dos matones y habló con él y se fue inmediatamente. Y yo tengo la vida. Pero esa mujer ¿por qué no me la tiene en una manera? Pero ¿quién es la mujer? ¡Suscríbete al canal!